Justo es, aquí se está allá, es mi vieja, el chacón. Ah, bueno, después vi bien. Te ven con tu madre y dicen, soy igual a tu madre. Me dicen que brisa mucha gente es igual a mi mamá. Y para mí no tienen muchos parecidos, pero hay muchos. Bueno, estamos probando. Ese canino es de leche. ¿Quién no tiene que tener de leche? Ay, perdón. No, no, no. Bueno, Ali, lo primero que te queríamos preguntar es cómo la conociste a Gladys. Mirá, yo la conocía como cualquier compañera dentro de la PDH, pero tuvimos una tarea, que eso fue en el año 83, donde yo por primera vez voy a su casa, porque la tarea era analizar la doctrina de seguridad nacional, de la cual habíamos sido víctimas las dos. Y, bueno, entonces ahí como que nos descubrimos más, que habíamos padecido las consecuencias de la dictadura las dos, de diferentes maneras, en diferentes lugares. Así que me parece que yo ahí me pegué mucho con ella, como que me sentí más identificada. Y empezamos a andar. Andar, andar, andar. Y de ahí, desde ahí, siempre estuve cerca de ella. Me parecía que era muy lúcida, así, viste, como que enseguida se daba cuenta de cómo venía la mano. Y como que yo le tenía mucha confianza en eso, viste, como ser en discusiones donde se definían cosas importantes, sobre qué hacer, en qué lugar pararse, desde dónde. Entonces, yo me sentía que andaba ahí, a la siga. Le tenía mucha, mucha confianza. Y, bueno, fue así que, pasado el tiempo, que dijimos, bueno, 30.000 desaparecidos, hay organismos que luchan por ellos, pero acá también están pasando cosas, violando los derechos humanos, como era la situación de la gente privada de libertad. Entonces, como nos pareció que en ese momento había que salir con esta otra cosa, más también por otras personas que estaban vivas, viste. Entonces, ahí se le ocurre pensar en Zainuco y anduvimos mucho ahí, buscando y pensando y organizamos. Y ahí nace Zainuco. Ahí nace Zainuco. Y le damos vida a un 10 de diciembre, que, bueno, que nos parecía justo el día para presentarlo y lo presentamos en la Ronda de las Madres. Y, bueno, desde ahí seguimos, seguimos y armando cosas. Que ya veníamos armando desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque ella estuvo de presidenta ahí. Y cuando estuvo de presidenta, ella tuvo la genial idea de armar una red de organizaciones de derechos humanos de toda la Patagonia. Y no solamente de derechos humanos, sino también de organizaciones sociales, de comisiones de sindicatos, que fuesen realmente combativas, ¿no? No cosas burocráticas. Y entonces ahí hicimos un gran encuentro en Ushuaia. Viajamos, viste. Y todo así con mucho esfuerzo, buscando un peso, mirando quién puede ir, quién quiere ir, a dónde, cómo nos conectamos y armamos así contactos. Y, bueno, son cosas así interesantes que pasaron. Hasta también incluir artistas, unos titiriteros de Ushuaia, que después vinieron. Como que era conocernos y seguir trabajando y trasladarnos de un lado para otro, para darnos fuerza, ¿no? Es como que se acompañaban entre los organismos de derechos humanos de la Patagonia. Sí, claro, por supuesto. Eso te da tener mucho más fuerza, ¿viste? Entonces vos sabés que pasa algo en Ushuaia y ellos nos llevan a nosotros para la solidaridad, para difundir, para que se conozca la problemática del momento, ¿viste? Ahí también venía Osvaldo Bayer o no, porque yo, no sé, como que le he ido en algún momento. Sí, con Osvaldo fue, hay mucha relación con él, ¿no? Y él estaba muy contento de venir, de encontrar quién lo llamaba y quién lo informaba también de lo que pasaba en la Patagonia, del cual él siempre trabajó, ¿no es cierto? Así que eso fue andar mucho con Gladys, ¿no? Y bueno, y después de esa fundación de la red patagónica, ¿o paralelamente es el nacimiento de Zainuco? No, eso fue anterior. Anterior. Fue una etapa eso, ¿viste? Y después nos armamos como Zainuco. Cuando también, de situaciones institucionales sería, ¿no? De la PDH, bueno, ¿para dónde vamos? Si nos quedamos reclamando solamente por los 30.000 o ampliamos por los derechos humanos que se siguen violando sistemáticamente, que el aparato represivo de la dictadura sigue intacto y todas esas cosas. Imagínate, con Milani de primer comandante en jefe del ejército. Decí que la gladi ya no estaba porque... Bueno. Y de esa fundación de Zainuco, ¿qué recordás o qué podés traer a...? Mira, la fundación de Zainuco, nosotros le queríamos hacer un homenaje a Chanetón y ponerle el nombre de Chanetón. Porque Gladys tenía mucha relación con Juan Carlos Chanetón, que era su nieto y que hizo un libro sobre Zainuco hablando de la matanza, de esos pobres presos que habían traído y que muertos de hambre se quisieron volver a sus lugares de origen y los alcanzan en Zainuco, es el lugar cerca de... El camino entre Primeros Pinos y Litrán. Ajá, por ahí, por esa zona y los asesinan. Entonces se nos ocurrió que esa organización se podía llamar en homenaje a Abel Chanetón. Pero hubo un familiar que se opuso. Y como que vos no entendés, viste, esas cosas. Bueno, lo resolvimos poniendo Zainuco, que era el lugar de esa masacre. ¿Y quiénes estaban ahí en esa fundación? Mira, ahí... No sé, no era lo importante quiénes estaban así como... Para personería jurídica, supongo. Sino quiénes eran... Se sentían convocados. ¿Viste? Y ahí hicimos esa primera reunión en el local de... de Aten, capital. Y ahí estuvieron periodistas, maestros. Y todos estaban bastante así como... Se sentían convocados. Como el Pelado Salaguro, Elia Ubrat, gente de la universidad, Datri, Juan José González. Y, bueno, y los docentes que estaban ahí también, ¿no? ¿Y qué experiencia vos, digamos, considerás que ha dejado alguna huella en vos? Vivida con... Bueno, en verdad que lo que a mí más extraño, te diría, es esa compañía de ella y también de... Bueno, está bien. ¿Cómo las lágrimas? No, ayer me siento. No, te había preguntado si hay alguna experiencia que vos quieras, digamos, contar que alguna huella que te ha dejado Gladys. No, bueno, no es que huellas que me ha dejado, sino que todavía la siento, ¿no? Este... Cuando pasa algo, digo, ay, ¿y la Gladys qué diría? ¿La Gladys cómo haría, viste? Como que me sirve eso decir, no, pero la Gladys diría tal cosa, no, la Gladys no aceptaría esto. Entonces, a mí también me moviliza bastante, ¿viste? De ir, de hacer, así, pensando, no, si la Gladys haría, si la Gladys diría, ¿viste? Así como que es un motor, así, para mí. ¿Y alguna anécdota que hayan vivido en Zainuco, ya sea cuando esto, cuando nace, o después, digamos, un poco más adelante, cuando empieza a incorporarse otra gente? No, sí, este... Anécdotas hay muchas de actividades, de preocupaciones, te diría más, ¿no? Y lo que yo admiraba mucho en ella era así esa rapidez para contestar. Viste que a veces uno dice, ay, en esta situación yo hubiese dicho tal cosa, ¿y por qué no la dije? No, a la Gladys le salía ahí en el acto. Me acuerdo que, ante unas torturas, fuimos a hablar con el Superior Tribunal de Justicia, que no era tan fácil que te reciban. Y entonces, cuando uno estaba ahí, ellos ya se hacían como que eran otros, como de Zainuco, ¿viste? Y había un... uno de los integrantes que dijo, sí, ustedes tienen razón, porque yo estoy muy preocupado, dice, porque yo hace como seis meses que le estoy pidiendo la dentadura para el linterno, y lo nombró ahora el linterno, y dice, porque el pobre está comiendo puré. Y la Gladys lo mire y le hace así, ¿usted estará preocupado porque un preso come puré? Nosotros estamos preocupados porque los torturan, le dice así, ¿no? Esa cosa tenía ella, ¿viste? Ahí, rapidito, ¿viste? Esa contundencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eszarpado. Claro, te imaginas, les dice eso. Quedó en la ridiculez total delante de sus otros superiores, ¿viste? Ahí. Y estas, digamos, actividades que por ahí anteriormente comentaba Angie, que han sido en muchos de los casos actividades artísticas, ¿no? Sí, sí. De pensar muchísimo. De pensar y convocar, ¿viste? Convocar a la gente que, si bien capaz que se acercaba para esa actividad y nunca más, pero de todos modos, era un hecho político esa actividad. Lo que a mí me deja como enseñanza es eso, que cualquier actividad no lo podés dejar en el marco de lo que, bueno, hacés un reclamo judicial nada más, pero ¿qué efecto político hacés con esa situación? Porque evidentemente puede morir ahí en los tribunales, encajonados los expedientes, como sucede, pero, bueno, salir a denunciar por la radio o hacer algo. Que, por supuesto, no es fácil hacer esas cosas porque no se permite que se haga esas cosas. Por ejemplo, Zainuco no entra más a las cárceles, donde antes hacíamos festivales, donde después nos hemos encontrado con un taxista que una vez tomamos las dos y dice, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? ¿Quién es usted? ¿No se acuerda de mí? Le dice el taxista a Gladys. Le dice, no, no me acuerdo de vos. No, yo era, ¿se acuerda? Cuando usted lo llevó al Rally Barrio Nueva, yo ahí lo conocí al Rally, dice. Nada más que ahora yo estoy con varo. Sí, dice la verdad, ¿estás con varo y gordo? ¿Qué te voy a conocer? ¿Qué? ¿Habían llevado al Rally Barrio Nueva a la cárcel? Sí, a la cárcel, en un taller. Y eso es lo que te digo, que gente se acercó, convocado, aunque después nunca más tuvimos contacto. Pero, bueno, es esa la idea de ese hecho político, ¿no? Artístico también. Y seguir así. Yo me acuerdo de una de las últimas actividades como hecho político, ¿no? Cuando sucedió lo de Cristian y Baceta, hay una foto de Gladys que a mí me gusta mucho, que está toda de rojo, y ustedes habían puesto en el monumento un montón de imágenes de Cristian y Baceta, con denuncias. Nada, me acuerdo de que fue como una de las últimas actividades como hecho político de los que participó mi abuela. ¿Te acordás algo de esa actividad? No, no me acuerdo. Muchas cosas que hicimos también fue por Teresa Rodríguez. Viajamos a Cotralco muchísimo, muchísimo. Hicimos festivales también con Teresa. Fuimos a los gremios, ¿viste? Para que no decaiga el tema, ¿viste? Porque vos viste que es como... Quieren hacerlo aparecer como un hecho policial. Pasa el tiempo, nadie más se acuerda de eso, ¿no? Y entonces, Gladys decía, ella no tiene ningún sindicato, ella no es docente, ¿quién la va a reivindicar? Así que era una tarea nuestra, reivindicar a Teresa Rodríguez, ¿no? No, por ahí, ¿sabés qué? Ah, no, lo que a mí me parecía también es otro aspecto de ser muy compañera de ella. Y también nos divertíamos mucho, ¿no? Por ejemplo, un día fuimos a Buenos Aires a visitar a los presos de La Tablada, los dos. Estuvimos ahí con el Puijanek y los demás, estuvimos mucho tiempo con ellos y después salimos a hacer unas compras, comprar no sé qué. Y en esa época, tener 50 pesos era mucha plata, ¿viste? Y yo entré a un negocio a comprar algo y me dieron cuatro billetes de 10 pesos. Entonces, el tipo cuando me recibe los 50 se pone así contra la luz a ver si eran falsos o no falsos. Y cuando él me da los cuatro billetes, yo también hago así en la luz, los miro, los miro. Y cuando salimos me dice el Gladys, ¿vos sabés cuando son falsos? No, le digo, pero como él me lo desconfió de mí. La verdad es que... ¿Estamos? Sí.